qué tal amigos del canal en vinil hi-fi hoy andamos de visita y vamos a ver esta tienda que se llama cd warehouse records and tapes vamos a entrar y sabemos de qué se trata y 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 ya salimos de esta tienda cd warehouse records and tapes como se llama porque no veo gran cosa ahorita el sol está en tremendo pero está muy buena la tienda la verdad es que salí con muchas cosas a ver este así rápidamente salí con bolsita y otras cosas y además con litros de vinilo ¿no? realmente que compré pues cosas que no son tan interesantes para algunos y para mí sí o sea por ejemplo algunos en VHS eh digo lo más sencillo aquí está el Acton Baby de YouTube 99 un dólar con 99 eh otros videos en 99 centavos de discos eh pues me traje el de las olimpiadas de los ángeles 84 es una portada bien interesante y me agarró unos cassettes también por ejemplo esta chica que se llama que se fue muy famosa por una canción que viene en este disco se llama Slippin Saddle Life y wow este lo estaba buscando de 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 y bueno pues fue lo que me encontré ¿no? la verdad es que me gustó mucho la tienda y espero que a ustedes les haya gustado les haya gustado el recorrido y bueno no tenemos pues todo el tiempo nos tuvieron que ver con música porque había mucha música en la tienda con copyright y además no quieren escuchar esto lo que quieren es ver discos así que y bueno esta tienda está en Arlington este texas en los Estados Unidos ya la dirección ya apareció varias veces en el video y pues sigamos vamos a disfrutar las tiendas y bueno vamos a seguir viendo que más tiene el Metroplex para ofrecernos aquí en en venir High Five chau yo soy Ricardo Méndez y me encuentro en la ciudad de Arlington, Texas y vine a ver este tienda que se llama Crazy Gas Boys que tiene ofertas interesantes me dicen que es como una especie de de precios tengo mis dudas pero bueno pues para eso venimos a revisar me llama la atención que no quieren bolsos aquí y bueno pues vamos a ver qué pasa amigos estoy en esta tienda que se llama Crazy Gas Boys ahí está ahí está Crazy Gas Boys y de qué se trata bueno pues aquí llegaron varias cosas y hoy todo cuesta 8 dólares porque estoy en en viernes perdón la cámara que se mueve el sábado todo cuesta 7 el domingo todo cuesta 4 etcétera pero pues tienen cosas interesantes están estas las macetas y ahora sí lo que llegue a encontrar es de A8 por ejemplo estos son N95 100 colobocas de A8 y bueno ahí es la política del carrito lleno o sea hasta que ya se llenó ya te lo puedes llevar tiene un revedor ¿qué es eso? bueno de verdad en general un revedor aquí hay bolsos aquí hay bolsos y bueno aquí te puedes encontrar lo que sea ¿no? estas por ejemplo son modas de espuma y hay filtros aquí está por ejemplo Wolverine pero aquí está muy bien pequeños de dientes como un buen y si lo que yo agarre de esto eso va a lo que sea entonces bueno pues aquí viene la gente que viene a ver y esto funciona como un tubo de sucesión por ejemplo aquí hay un calendario de un gato un gato al día aquí tenemos el gato el gato de otro The Gem's Tolls aquí hay un kit de magia de la calle va a ir ahí se llama Supreme que tiene que tienen unos guantitos entonces el bluseno va viendo aquí que hay obviamente los caritos ya los agarraron ¿Dónde es? Un set de... Realidad virtual Pero bueno, esto puso 8 dólares Es un headset de BI Pero creo que se le pone su teléfono Vean Ah... Una pistola de telefonia Una funda para iPhone Aquí está... Un supercalador de papas No se ve bien Mira... Carbon Mochi Aquí... Un jersey pequeño de los cafés de Cleveland Oficial, original De Baker Mason Una serie por acá de las... Una fiesta marina Unos pajos Pero no puede ganar de nada Y hoy están a 8 dólares Aquí tenemos... Bonitas Bonitas Aquí hay... Unas fundas para iPhone Unas cosas... Unas cosas... Unas cosas... Unas cosas... Para cocina Así que... Unas cosas... Ah... Unas cosas... Unas cosas... lo que dicen las reglas es que yo no puedo abrir esta caja si no están abrió son como una almohada vertical y 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 bueno pues esto es lo que hay en esta tienda pues vamos a ver que nos encontramos y bueno amigos ya salí de la tienda y está bastante interesante esto porque pues todo que cuesta 8 dólares yo conseguí una lámpara, unos cables, otra lámpara y pues también hay una funda para celular pero está bien ¿no? y te cobran una membresía de 15 dólares anual o pues si nada más estás de paso por un día te cobran 5 dólares pero está muy bien aquí este asunto que se llama ¿qué eras? ¿crazy o...? está muy bueno bueno pues yo soy Ricardo Méndez desde Arlington, Texas me despido, muchas gracias